Oh, my commanding wife, she want to destroy my life Oh, my commanding wife, she want to destroy my life En el tanque de guerra me pasa a buscar la teniente La disodera y sens correcto es mi esposa y en particular, fuerza de defensa de Panamá Oh, 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 Commanding Wife, no me deja de vigilar Mi casa es un arsenal, she want to destroy my life Oh, my Commanding Wife, she want to destroy my life Oh, my Commanding Wife, she want to destroy my life Oh, my Commanding Wife, she want to destroy my life Oh, my Commanding Wife, she want to destroy my life La metralla coreana ya suele llevar, por si hay alguna novedad En el cine de misiles no me para de hablar y quiere que le compre una bomba nuclear Oh, Commanding Wife, no me deja ni respirar, me dice ni un paso atrás Oh, my Commanding Wife, she want to destroy my life Oh, I don't believe lo que hace conmigo, my woman police She has una placa y controla Dalot, pero yo la someto in the house con el A toda la mujer que le gusta la pistola, ella quiere que le dispare en un lugar especial A toda esa llave que son bien mandona, a la hora de la cama la suavezo de verdad Dedicada a la mujer que le gusta la pistola, porque ella quiere que le dispare en un lugar original A toda esa llave que ellos tocan en Panamá, yo, voy pa' allá, yo, voy pa' allá, yo Oh, my Commanding Wife, she want to destroy my life Oh, my Commanding Wife, she want to destroy my life Oh, my Commanding Wife, she want to destroy my life Oh, my Commanding Wife, she want to destroy my life Back to back, belly to belly Ay, belly bien, belly, cosas son algunas mujeres Back to back, belly to belly Y esas me tocan a mí Caballero Back to back, belly to belly Un cuartel militar que la casa ya quiere Back to back, belly to belly Pa' no déjame salir A mí Back to back, belly to belly Ay, belly bien, belly, cosas son algunas mujeres Back to back, belly to belly Y esas me tocan a mí Ajá Back to back, belly to belly Un cuartel militar que la casa prefiere Back to back, belly to belly Pa' no déjame salir Zen, pa' y zen, cuara, dólar Zen, pa' y zen, cuara, dólar guay Ten zen, ten zen, pa' y zen, pa' y zen, cuara, cuara, dólar guay Zen, pa' y zen, cuara, chua